Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Es inevitable que haya escándalos Pero hay de aquel que los ocasiona Mas le valdría que le ataran al cuello Una piedra de moler y lo precipitaran al mar Antes que escandalizar a uno de estos pequeños Por lo tanto tengan cuidado Si tu hermano peca repréndelo Y si se arrepiente perdónalo Y si peca siete veces al día contra ti Y otras tantas vuelve a ti diciendo Me arrepiento perdónalo Los apóstoles dijeron al Señor aumentanos la fe Él respondió Si ustedes tuvieran fe La fe justamente quiere decir adhesión plena Yo siempre utilizo esa expresión Porque peca esa semillita Como se pega Y así tiene que ser nuestra fe Porque cuando te dice Si ustedes tuviesen Dice la fe Del tamaño de un grano de mostaza Vean con mis informes Malina de mostaza Las semillitas Vean ahí Y dijeran a esta morera Que está ahí Arráncate de raíz Y plántate en el mar Ella les obedecería Significa entonces Queridos hermanos Que tenemos que Fortalecernos Porque la fe Es lo único Que mueve Entre comillas Montaña Decimos luego nosotros Tomando un poco Esta expresión del Evangelio Y porque justamente Estamos adheridos Y estamos convencidos De lo que tenemos que hacer De lo que deberíamos De hacer Y entonces Este Aquí justamente Cuando se pone La palabra Escándalo Porque dice luego Es inevitable Que haya escándalos Pero hay de aquel Que los ocasiona Más le valdría Que le ataran Al cuello Una piedra de moler Y lo precipitaran Al mar Porque La fuerza Queridos amigos De la fe Es eso Lo que nos cambia Entonces El sacar la fe A alguien Es el peor escándalo La palabra escándalo Quiere decir Un obstáculo Que nosotros Estamos poniendo En la vida De los demás Porque hoy en día Nuestra sociedad Lo que estamos Queriendo hacer Es sacar Esa fe Al pueblo Sacar esa fe A la gente Sacar esa adhesión Total A los principios Y a los valores Que al final De cuentas Nos hacen vivir Y nos hacen Pelear Y nos hacen Guerrear Para conseguir Un mundo mejor ¿Me entendió? A peña importante La Yikuami Por eso dice aquí Sabemos que es inevitable Dice los escándalos En este mundo Pero el verdadero Escándalo es esto De querer sacar La fe De querer Sacarle el entusiasmo O le sacamos Luego el entusiasmo A muchos De nuestros hermanos No los ayudamos ¿Verdad? Para que ellos puedan Adherirse plenamente A los valores Esenciales Y fundamentales Para que podamos Desarrollarnos Para que podamos Hacer bien Las cosas Porque Si no tenemos fe Evidentemente Que el apetito Pepe Sin capacidades De lucha No vamos a luchar Por nada Solamente Lo que nos pone A nosotros En el camino De la salvación Es la fuerza De la fe Y entonces Estas expresiones Que nosotros Estamos entendiendo Aquí cuando decimos Los escándalos Es la expresión Que siempre utilizamos Esto es poner Piedras en el camino Te estoy echando Piedras en el camino O si no también Ponerle un palo En la rueda Peseña de ella He ahí Estas son expresiones Nuestras Eso significa El escándalo La oportunidad Para que puedan Expresarse Y para que puedan Aferrarse Al Señor Porque nosotros Mismos Entonces somos Quienes estamos Poniendo Palos Entre las ruedas O es también El famoso Hacerle una Zancadilla Si le ponemos Una zancadilla Ahí Esto si que es Negativísimo Nos dice el evangelio Mejor es ponerle Una piedra Una piedra en el cuello Y tirarlo Al fondo del mar Esta expresión Es fuerte Para darnos A entender Queridos amigos Que la única Manera que podemos Después nosotros Restablecernos Levantarnos Es cuando Nos fortalecemos En nuestro camino De fe Que así sea Que así sea